Hola y bienvenida al diccionario de marketing. Yo soy Mónica Salvador y hoy vamos a hablar de lo que es la prueba social. Es una evidencia con la experiencia de otras personas que ya han colaborado contigo probando tus servicios o comprando un producto. Está demostrado que influyen positivamente en la decisión de otro usuario aunque no lo conozca. Incluir testimonios es muy importante para generar credibilidad en una página web. Es ideal que estos testimonios tengan una foto y el nombre completo. Los vídeos también funcionan muy bien. En caso de que aún no tengas tus primeros clientes, puedes obtener los primeros testimonios con personas allegadas a las que les puedes ofrecer tu servicio gratis. Te servirá tanto para validar tu servicio como para obtener esa prueba social. Intenta que los testimonios sean sinceros y que lleguen a las personas que los lean. Si son vacíos o no dicen nada realmente de ti, mejor no los compartas. En la cajita de información te voy a dejar una plantilla para que puedas pedir tus primeros testimonios a los clientes o los futuros clientes. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.